¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia, gran noticia, porque ya puedes preinscribirte en el primer juego de Nintendo para móviles. Si lo estáis escuchando, ya está disponible para poder preinscribirse, en la fuente de la descripción lo tenéis. La verdad es que cada vez queda menos para ver MyNintendo en nuestros móviles y sobre todo el nuevo Club Nintendo, que va a llegar a Europa. Como ya os anuncié hace unas semanas, este registro se podrá hacer mediante cualquier cuenta de una red social como Facebook, Google+, Twitter, pero también mediante tu cuenta Nintendo ID. Yo lo he hecho así, con la cuenta ID, ¿no? Se trata de un paso previo al acceso al sistema MyNintendo, mediante el cual se unifica todas y cada una de los servicios de la compañía en una sola cuenta, ¿no? Algo que ya es posible en otras compañías, es algo que es previo a lo que va a venir, no a Nintendo NX, ¿no? Con MyNintendo se pone en marcha una nueva forma de obtener y gestionar nuestro contenido digital, recompensas y muchas más ventajas. Por otro lado, como ya os he dicho, ya podéis preinscribirse en el primer juego, en la primera aplicación, en la primera app, MiTomo, que se lanzará el próximo mes de marzo a través de su página web oficial. Simplemente tenéis que preinscribiros para tener la aplicación antes que nadie. Así que, rapidito, rapidito, iros a preinscribiros, porque yo ya lo he hecho y además es una aplicación que cuando todas las tengáis, por ejemplo, yo estaré ahí y podréis charlar conmigo vía app. Por lo tanto, es algo que va a volar mogollón, os lo digo de verdad. Así que, registraros, like y favoritos, compartir y nos vemos en la siguiente. Chao.